hola familia gracias por estar en el canal de nuevo n de perfumes y yo les traigo mi segundo vídeo en el carro hablando de mi fragancia del día y es nada más y nada menos que ella sí de la casa de la atafa como lo ven acá una magnífica fragancia una fragancia que te va a recordar al adn d dior savage y office de la casa de jeremy fragans una excelente fragancia con una salida cítrico cargado de pimienta notas especiadas y ambroxan con un toque de lavanda y tenemos el cardamomo como parte de notas especiadas junto con la pimienta notas ambaradas ya me lo he hecho aquí anteriormente para ir recordando el aroma notas amaderadas pachulí tiene ese toque de lavanda también una chulada de fragancia estamos aquí en una proyección proyección perdón de unas dos horas duración 7 8 horas de ahí ya no se pasa me han dicho que esta fragancia cuando salió duraba más y proyectaba más no sé si está reformulada esta la obtuve hace hace alrededor de unos cuantos meses no no me acuerdo bien la fecha pero él me da de 7 a 8 horas yo no puedo pedir más de ahí para esta fragancia 8 horas máximo me da 7 horas como mínimo bastante buena está una fragancia sumamente económica si vas a amazon te voy a dejar el link de todas maneras luego me voy a hacer el trabajo de buscarte lo en amazon te voy a poner el link en la descripción para que lo busque ella me costó alrededor de unos 18 dólares creo que fue no sé si habrá subido de precio pero es económica de esta de 100 ml y un aroma muy rico te va a recordar dior savage y yo nunca olí la de office de jeremy fragan pero todo comentan y todo dicen reseñadores que se parece mucho a la de savage y toda esa línea es así que tienen cargado de ambroxan ya cuando él seca el secado ya se queda ese toque de ambroxan amaderado ambarado pero la salida es un cítrico punzante cargado de pimienta ambroxan y ese punto especiado pero para no hacer el vídeo tan largo la fragancia por un buen precio tienes un aroma que te va a recordar a dos fragancias más caras vale la pena si la puedes obtener para tener en tu colección para estos calores aquí en miami en estos momentos estamos como ayer estamos a unos 80 90 grados esto va de chulería porque me refresca un montón muy rica un aroma delicioso que te las recomiendo para que la uses como fragancia firma o si no quieres tener como fragancia firma por lo menos para estas temporadas de calor y también es muy versátil la puede usar en cualquier temporada sin problema ninguno entonces dicho esto terminamos el vídeo con la fragancia del día ella sí de la casa de la tafa los nuevos si les gustó el contenido les invito a que se suscriban los que están suscritos si te gustó lo que estoy haciendo o te está gustando este tipo de contenido en el carro como lo dije ayer por favor escríbelo en los comentarios seguiré subiendo más más vídeos como está hablando de mi fragancia del día like como siempre se lo dicho gracias por los like gracias estamos creciendo y comenten por favor que me gusta me gusta hablar con ustedes cada vez que me escriben yo les respondo para atrás y pues nada gracias por la familia a esta que somos de n de perfumes y que dios los bendiga a todos nos estamos viendo en un próximo en el carro y